Y hola conejote, hola ¿Qué? ¿Te vas a comer zanahoria? Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más Hoy os traigo una información súper interesante y por ello os voy a pedir que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a hablar de las normativas que tiene YouTube respecto al trabajo con niños Si, si, lo habéis escuchado bien YouTube considera la aparición de niños en vídeos como trabajo infantil Entonces, si no te quieres perder nada de todo esto, atento al vídeo de hoy Si tú te metes en el centro de asistencia de YouTube te saldrán prácticas recomendadas para el contenido en el que aparecen menores Si quieres publicar contenido en el que aparezcan menores, debes hacer lo siguiente Punto número 1, respetar su privacidad Perdón, es que me entra la risa En serio Los canales familiares, respetar la privacidad de los niños Sí, claro Dice, obtén el consentimiento del padre, madre o tutor legal del menor antes de mostrarlo en un vídeo Claro, aquí lo que te está diciendo es que los niños tienen derecho a su privacidad y a su intimidad Pero, si el padre decide romperla Si el padre o madre deciden Que oye, que no Que a mi hijo lo quiero enseñar yo a todas horas Duchándose Jugando Haciendo los deberes Durmiendo Lo voy a sacar ¿Por qué? Porque soy su madre Su participación en tu vídeo debe ser completamente voluntaria O sea, el niño o niña Tiene que salir voluntariamente ¿Os acordáis del vídeo anterior? El vídeo anterior que os voy a dejar aquí en la cajita de información El enlace para que lo visitéis Aquel vídeo tan maravilloso que hicimos el becario y yo Mostrando a niños que no querían ser grabados Que les enseñaban la cámara y tenían pánico y terror Bueno, pues esto para que lo recordemos Dice Revisa la ley Asegúrate de que la entiendes Y comprueba que la sigues Debes cumplir todas las leyes Reglas y normativas relacionadas con el trabajo infantil Ojo Insisto Youtube Considera La exposición de los niños En su plataforma Como trabajo Trabajo infantil Esto lo digo para todos aquellos padres Que cuando nosotros nos referimos A que ponen a los niños a trabajar A que son obreritos Realmente Se enfadan y se ofenden muchísimo Porque sus hijos no trabajan Si ganan dinero A costa de su exposición Como que no trabajan Si protagonizan anuncios Como que no trabajan Algunos aspectos que debes de saber Son los siguientes Permisos Revisa las leyes y normativas locales Y comprueba si los menores Que aparecen en tus vídeos Necesitan un permiso Registro O licencia Para trabajar También debes averiguar Si necesitas un permiso O una autorización Para trabajar con menores Salarios y reparto de ingresos Debes cumplir con las leyes Aplicables Sobre el pago A menores Por su trabajo Que me veo toda Vamos a ver En algunos casos es posible Que tengas que pagarles un salario En otros Puede que tengas que darles Un porcentaje de los ingresos Directamente O bien Reservarles una parte de estos O sea Lo más normal Y lógico sería Que ya que estás poniendo A tus hijos a trabajar Estuvieses una cartillita A cada uno de ellos Donde les fueses ingresando Cada céntimo Que ganan con su trabajo Pero es que lo peor de todo Es que es un trabajo Primero Muy por la cara O sea Muy por la cara En el sentido De que tú Como padre Si que eres consciente De todos los peligros De todas las cosas De lo que significa internet De todo Pero el niño no O sea Juegas con ventaja tío Juegas con ventaja No estás siendo honesto El crío no sabe Donde se está metiendo Eso es Un trabajo Un poquito Por esta Pero es que luego Aparte de eso Vosotros Como sois los padres Sois los que Administráis El dinero De esos niños Es que es Es que Es brutal Es que os sale redondo Yo te lo administro Yo te lo administro Y me compro Un pedazo de coche Me compro una pedazo De mansión Es que es por el bien Del niño Jolín Es que esto O sea El Ferrari Que yo me acabo de comprar Mejora la calidad De vida del niño Dice Escuela Y educación La participación De los menores En tu contenido Debe ceñirse A las leyes aplicables Para que esta No interfiera Con su educación Y escolarización Yo supongo Que todos estos niños Y niñas youtubers Van al colegio Solo faltaba Pero claro Es que estas normativas Son muy ambiguas Porque estas normativas Para un niño Actor O modelo Que trabaje En televisión En cine Etcétera Es todo Mucho más limpio Y mucho más fácil De cumplir Porque Si el niño Hace una película Firma O una serie Firma un contrato Y en ese contrato Está En el contrato Para empezar Con una empresa Con la empresa X ¿Vale? Y esta empresa Tiene que cumplir Todo lo que dicta Ahí en este contrato Y en este contrato Entre otras cosas El dinero que va a cobrar Etcétera Especifica El tiempo de exposición Que tiene que tener El niño ante la cámara El tiempo de grabación Etcétera Se tienen que respetar Los tiempos Estipulados Por las leyes Pero en YouTube No En YouTube No Porque en YouTube El niño No firma un contrato Con ninguna empresa El niño está trabajando Para los padres ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde estipula Cuánto dinero Se van a llevar Cada mes? ¿Dónde estipula Quién controla Esas horas de grabación? Porque no hay No hay inspección De trabajo Para este tipo De niños Youtubers No se presenta Ningún inspector De trabajo En tu casa A decir A ver Voy a comprobar Cuántas horas Tienes grabando Al niño Dice Ambiente de trabajo Horarios Y descansos Y ponerle una taquilla Al niño Ya les vais a dar Cesta de navidad También Dice El ambiente de trabajo Debe ser seguro Para los menores Deben tener tiempo suficiente Para poder descansar Estudiar Y jugar Todos los días Y no deben trabajar Por las noches Comenzamos el viaje Y ya en cuanto iremos Nada Unas tres horitas supongo Dormiremos Y al cole Su primer día de cole Ah no sabéis Que ahora son Las 22.09 Del 7 de septiembre Ya muerto de sueño ¿Estáis seguro Preparados Por lo que vamos a hacer? Si Pero con mucho sueño Ya vamos A las 3 Viendo una película En la cama Y nos hemos tenido Que venir Para hacer el video Es necesario Que sigas Las leyes locales Sobre horarios De trabajo Y límites De horas De trabajo Diarias Y semanales Pero bueno Se la suda Y ahora vamos A meternos En el apartado De seguridad infantil Dice Espera que me voy a acercar En youtube No está permitido El contenido Que ponga en peligro El bienestar Emocional Y físico De los menores Las infracciones Incluyen Entre otras Cuestiones Sexualización De los menores Actos peligrosos O dañinos Que impliquen A menores Pues hombre Yo esto De que pongas A tu hija A supuestamente Hacer un simpa En una tienda Es decir Entrar en una tienda Coger lo que te da la gana E irte sin pagar Por cumplir un reto Hacer un stop challenge En medio de la carretera Eso se podría considerar Supongo yo Que poner en peligro La integridad Del niño ¿No? Vídeos Que causen Daño emocional A menores Pues a mí Así a bote pronto Se me ocurren Todos estos Vídeos De Evester Por ejemplo Culpando a la niña Delante de Millones de personas Porque Cogió piojos En el colegio Se me ocurren También todos estos Padres Que les da por Decir Así Abiertamente Las notas Tan Pésimas Que sacan Sus hijos Sin importarles En absoluto Que a los niños No les pueda hacer Ni puñetera Gracia Que estéis diciendo Sus notas A millones de Desconocidos Porque son Desconocidos Que yo no sé Si os entra En la cabeza Que vosotros decís Ay Mi familia Son mi familia ¿Verdad que no Les dejarías A cargo de tus hijos Para que te lo cuidaran A un desconocido Por muy Suscriptor tuyo Que sea Pues porque Le das todo tipo De información Es que no lo entiendo Porque le proporcionas Toda esa información Y todo ese material Para que pueda utilizarlo Como le viene en gana Contenido familiar Engañoso Ay ¿Contenido familiar Engañoso? No sé A mí se me ocurren Todos estos vídeos Que son tipo Le hago una broma A mi marido Le hago una broma A mi madre Que luego Ni es broma Ni es nada Porque luego Están todos Compinchados ¿Sabéis? O sea Que es que El niño Como que le hace Una broma A la madre Pero la madre Previamente Ya sabe Lo que es la broma Y bueno Contenido familiar Engañoso El canal De Verdelice O sea ¿Eso es un canal familiar? No O sea Que yo sepa Los videocatálogos De ventas Todavía no están Incluidos Dentro de lo que se considera Un canal familiar En fin Amiguetes Yo aquí Yo aquí Os dejo La información Para que alucinéis Tanto como lo estoy Haciendo yo Y nada Simplemente Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os haya parecido Interesante Si os ha gustado Darme un like Compartid No os olvidéis De suscribiros Al canal Y activar La campanita De notificación Para que os lleguen Enseguida Las notificaciones De los nuevos vídeos Que vaya subiendo Y desde aquí Os mando Un abrazo Super fuerte Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo